Para tener la idea de un movimiento, hay que hacerlo mil veces. Para conocerlo, hay que repetirlo diez mil veces. Y para poseerlo, hay que realizarlo cien mil veces. Dos técnicas para mejorar el manejo del balón en el baloncesto. Para realizar esta técnica, debemos colocar nuestras piernas en un ángulo de 45 grados aproximadamente. Si ya tenemos la posición básica, comenzaremos tomando el balón en la mano que nos queda en frente. Y haremos un crossover hacia nuestra otra mano. Es un movimiento continuo de lado a lado. Y si se te dificulta realizar esta técnica, podemos comenzar intentando pasar el balón de mano a mano. Es un movimiento continuo, no forzado. Luego de dominar la técnica, puedes comenzar a entrenar en la otra dirección. Puedes hacer diez repeticiones para un lado y luego cambiar hacia la otra dirección. Darla. Oye, si este Battle forzado. Cmmm. Oye. Para realizar esta segunda técnica debemos de comenzar con la posición básica de piernas al ancho de hombros aproximadamente Luego de tener la posición básica debemos tomar el balón en nuestra mano derecha y lo rebotamos 5 veces Ahora estamos listos para nuestro primer crossover hacia nuestra mano izquierda Al pasar el balón a nuestra mano izquierda repetimos el mismo proceso de los 5 rebotes Si se te dificulta esta técnica puedes hacerlo más lento hasta dominarla Importante debes de practicar estas técnicas todos los días Existen muchas otras técnicas para mejorar tu juego hoy solo te presentamos dos de ellas Espero que te haya gustado y que las hayas aprendido Hasta la próxima